Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Llega a ustedes, las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP Radio. ¿Qué está pasando? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al episodio número ciento... ¡Setenta! ¡Ciento setenta! ¡Uh! ¡No! Bienvenidos al episodio número ciento setenta de QEP Radio, sean ustedes bienvenidos de este lado. Su amigo y servidor, salvadorchávez, arroba, chavo, xh, ave, chica. Ignacio Dóminis, arroba, Nacho Dóminis. Y nuestras redes que están apareciendo en este preciso momento. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live, totalmente en falso a través de podcast. Y a través de YouTube, que no se volvió a subir el programa porque... Pocos. Sí. Pero bienvenidos a este... Pero nos queda poco... Voy a hacer eso todo el programa para los que nos están viendo en Facebook. Totalmente en vivo desde Frankfurt, yo en el número 42. Colonia, Nápoles. Perdón, me lo sé. Y aparte, ya nos quedan menos, estamos haciendo el countdown también para que ya nos quiten nuestro castigo de YouTube. Sí, no va a pasar. No, el de las transmisiones en vivo sí. Espero, güey. El otro ya estuvimos borrando los videos, que estaban duplicados. Es que YouTube tiene maneras raras. No, cada vez como que cambian las reglas y hacen lo que quieren, lo que se les da la gana. De repente era... Les valemos mal. Todos somos partners, güey. ¿O no? No, no somos por la duplicación de videos. Los videos duplicados, que a fin de cuentas tienen nuestro audio. Sí, sí. Pero bueno, pito. A YouTube. Bienvenidos a los que están en QVP Radio. Estamos, como decimos, en Facebook Live y todas esas cosas. Sí, y también lo estamos compartiendo en estos momentos en nuestras redes, creo. Personales tuyas de nosotros. Sí. Arroba Chavo XHAB Chicao. Nacho Góminis. Ah, y hay gente conectada. Qué bonito. Sí, qué bonito. ¿Qué nos están diciendo? Nada. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Siempre se escucha bien. Y seguimos con el cartel de Yaicha, acá atrás. Mira qué buen mundial. Sí. Hubo mundial este año, no me acordaba. Ay, no, no. Tampoco es. Bueno, estuvo medio pinche, seamos así. No, creo que... Fue el mundial más inesperado del mundo. Uy, ¿no es de creer que iba a pasar lo que pasó? Francia más o menos. Bueno, Francia sí, era como candidato. Muchas personas decían... Pero Francia siempre es candidato. Pero muchas personas decían que podía ganar el mundial. Perfectamente. Había gente que sabe que México ganó el mundial. Pero nosotros somos realistas y supimos que no desde el inicio. Eso no va a suceder. Bueno, bienvenidos. Y oye, primera noticia mala del día. Sí. Se desplomó un avión en Durango. Bueno, sí, fue en Durango, ¿no? En Durango, saliendo del aeropuerto de Durango, del aeropuerto internacional. 79 personas, que se hacen poco. Era un avión de 100 personas de Aeroméxico Connect. Entonces esos son más chiquitos. Pero afortunadamente, ¿hasta el momento no hay víctimas totales? No, solamente como 70 heridos, heridos leves. Sí, güey, pero si se cayó en el avión, por supuesto que va a haber heridos. Sí, pero se aplaude a la gente de Aeroméxico. ¿Qué viene siendo el crew? El crew, el crew. Sí, el crew porque yo tengo la mamá de una chica que estudió para Aeromosa. No para Hermosa. Bueno, también es Hermosa. Es Hermosa, pero no es eso. Ah. No, que justamente decía que afortunadamente su hija le tocó día de descanso porque le tocaba un vuelo nacional. No sabía si es. Pero que afortunadamente no le tocó estar en este vuelo. Y después puso otro mensaje vía Facebook. Y dijo, para los que piensan que los sobrecargos solo están para servir alimentos y bebidas en un avión, lo que acaba de suceder con el avión de Aeroméxico es la muestra perfecta que su real labor es la seguridad de evacuación perfecta y trabajo que salvó muchas vidas. Oye, ¿qué pasó realmente con el avión? ¿Qué pasó realmente? No sé. Ah, no, pues estás cabrón, güey. Lo que sí sé... En estos momentos empezaremos la labor de investigación. No, lo que sí sé es que efectivamente fue en Durango y que este avión tenía poco tiempo de haber empezado los vuelos. Es que lo mejor tiene que estar, ¿no? O sea, es relativamente nuevo. Creo que tenía ni una semana. Entonces... Dice el heraldo de México. Un avión de la empresa Aeroméxico se vino abajo tras cinco minutos de haber despegado del aeropuerto Guadalupe de Victoria, que se había... Y ya, güey. Un pinche heraldo de México es malísimo. Fue hoy. Todavía no sale. Tiene que hacer todo el peritaje, escuchar la caja negra. Pero, güey, el heraldo está de la chingada. No puso nada. No, casi todas las notas son cortas, ¿eh? Ah, aquí está. Reforma negocios. Habría sido un embargue de 190. Reportó una falla en el sistema de navegación. Daniel Waze. Eres un cabrón, güey. Daniel APM nos dice que al parecer fue por las condiciones meteorológicas. Aquí dicen que fue navegación. Ahora, salió... Usaron Google Maps en vez de Waze. Waze es mejor. Sí, 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 claro. Es que te da el tráfico en tiempo real. No vamos a ir al infierno. Sí, por lo menos. O sea, según esto fue entre 5 y 7 minutos después del despegue. Pero, a ver, si hay alguien que sepa de aeronavegación, no sé, una madre así. Según yo, o sea, lo lógico que se me hace es, si tu sistema de navegación falla, a los 5 minutos de despegar, que en teoría dices, ¿por qué falla en cuanto despega y no lo ves antes? Pero bueno, no sé, soy un pendejo. Despegas mal. Llevas 5 minutos y estás en un espacio aéreo controlable. Todavía no son los 10.000 pies. Ajá. Vaya, hablas a torre de control, regresas y te regresas, güey. Pero a lo mejor también por eso no hubo víctimas fatales. Porque todavía pudieron manejar todo de buena forma. El avión se desplomó a la mitad de la nada. Eso sí. O sea, es lo que no entiendo. Y qué bueno que se desplomó a la mitad de la nada porque si no hubiese quedado en casa. Ay, sí fue el de Jenny Rivera, güey. Porque iba Jenny. Ay, no, este va a ser un programa muy... Muy divertido, es lo bueno que estoy borracho, güey. Yo también. Salud, por eso. Salud. En honor a... Ay, güey, tienes alguna... Sí, porque me tomé como... En honor a decir Armando Barrera. Y a la tradición kiwipiana. Tradición kiwipiana, por favor. Pero, eh... Afortunadamente no hay víctimas. Exactamente. Todos a los salvos. Qué bueno que la tripulación supo reaccionar de manera correcta. Y hablas bien del trabajo de Aeroméxico. Yo lo he dicho muchas veces y creo que lo dije aquí al aire. Chinga tu madre Volaris, güey. O sea... Volaris. Volaris es una mierda. Pero qué bueno que Aeroméxico tiene gente muy capacitada para ese tipo de reacciones. Eso sí. Estaba pensando ahora que dije... O sea, a lo mejor Volaris también, pero me caga Volaris. Sí, yo lo sé. Yo amaba... Yo no paro con la historia. Amaba Volaris, pero me caga la madre ahora. A ver, ahora el cantito que dice de Volaris. Deberían implementarlo. Se los vendo. Güey, creo que el video de seguridad todavía ni siquiera terminaba cuando vende despegado. Vaya, no entiendo. O sea, de verdad, no sé. Y ahora que estoy recordando, este vuelo de Aeroméxico Conex no era que no tenía ni una semana, sino que este era su quinto vuelo. Sí, o sea, es raro. O sea, hablas de una falla del avión. Sí. Pero, insisto, si tienes entre 5 y 7 minutos despegando, regresas. A menos que fuera una falla catastrófica. Que fue así de... Así de, vámonos, güey. Entonces, bueno. Qué bueno que están bien, por otra recuperación a los heridos. Y a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue. Y supongo que ya nos enteraremos más en esta semana de qué fue lo que pasó. Bueno, güey, fue a las 4 de la tarde. Por supuesto, nos vamos a entrar en la semana. Y por eso. Pero, bueno, otras cosas, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo? Que nuestro amiguito del alma, Horacio y Alonso. Oye, qué porquería es la academia. ¿Alguna vez fue bueno? Ahora, saludos a Alex Garza, te amo, te adoro, la chingada. Lo hice muy bien con el tributo a Lupita D'Alessio. Alex Garza, Alexita Garza, es un sol. Solo por eso. No lo vi, obviamente. Pero Alexita Garza es comadre, güey. Claro. Es como un pan. ¿Puedo hacer el comercial en el aire rápido? Dale. Lunes 6 de agosto. Nueva temporada de Ya Párate. Y nueva temporada de El Tlacuache por los 40. El Tlacuache a lo mejor es el 6 de agosto, pero muy pronto. Y a partir del lunes 6 de agosto, totalmente en vivo, a partir de las 6 de la mañana. Facundo, Bazooka Joe Radio, Iñaki Álvarez, Niño con Barba, Alexita Garza, Pulporita en los controles y su servidor, Chava Chavo. Chava Chavo. Porque así le dicen. Sí, sí. En la producción. Así que nos escuchamos a partir del lunes 6 a las 6 de la mañana. Va a estar muy cabrón, va a estar muy, muy, muy chingón. Si no puedo escucharlo a las 6 de la mañana, está después. Por supuesto que el podcast va a estar impecable para ustedes en la página de los 40 y en iTunes, obviamente. Pero se termina El Tlacuache. Así que esta semana es la última semana que tenemos de Tlacuache. Como lo conocemos, vienen nuevas personas, no podemos decir más, en teoría, legalmente. En redes obviamente saben que hay más cosas. Pero va a estar muy chingón. O sea, esta última semana de Tlacuache, hoy despedimos a Denise Chávez en Imagen Pública. Mañana va a estar Gonis. El jueves va a estar Gonis es de película. El jueves va a estar Vladimir, que es Mary Station, que es tecnología. Y el viernes va a ser un pinche de madre chingón. El viernes vamos a estar también nosotros ahí. Bueno, yo sí. Yo no. Ah, mañana va a ser Moenia, por cierto. Pero gracias a la gente que estuvo 10 años con El Tlacuache, 15 años con Yapárate. Los Radiotubers estuvimos por primera vez al aire en Yapárate. Entonces, personalmente es muy bonito. Regreso a quien me abrió el micrófono por primera vez. Se escuchó un poquito mal este comentario, chavo. Ya sé yo. Pero vienen nuevas teforas a los 40, así que estén pendientes. Porque la verdad va a estar muy, muy, muy cabrón. O sea, el proyecto está muy bonito. Qué bueno. Felicidades. Cuidado, tu comercial. Queda de nuevo el micro. Oye, ¿cómo acabas la temporada? Yo iba a decir, primero saludos a Nadia, que ya nos puso un corazoncito en la retransmisión que estaba haciendo en mi... Hola, Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? También integrante del microteatro. No, yo primero iba a decir esto de la academia. Ya sabemos que es una mierda. Nunca fue buena la academia. Seamos sinceros. Ahí viene nuestra comida, por ejemplo. Hola. Es que les no... La comida de Frankfurt acá. Y hoy en el número 42. Colonia, Nápoles. Y tenemos chistorra con queso. En honor a Armando, porque le encanta la chistorra. Le encanta la chistorra. Saludos a Armando, que hoy le valió madres. A Letita García. Hola, Letita, ¿cómo estás? Otro integrante del comité de microteatro y de microteatro. Pero el punto es que a Armando le valimos madres. Sí, sí. Dijo simplemente, no, no puedo, porque falté una semana. Tengo que hacer muchas cosas. Y yo di las clases. Pero el señor está en Los Ángeles. Yo di las clases, Armando. O sea, ya no le habla a mí, güey. También, pero bueno. Le valgo madres. Pero bueno, el tema es que... Hola, Mariana Pérez Miranda. También se está conectando bastante gente. Qué bueno, qué bueno que se estén conectando. Qué bueno, porque la música está muy fuerte, güey. Sí, cómo está todo. Qué pedo, güey. Eh, 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 eh. Ay, murió Rafael Amador, ex jugador y técnico de Pumas. Lamentamos el sensible fallecimiento de Rafael Amador, ex jugador y técnico de Pumas. Descanse el paz. Este es un mensaje de QBP Radio también. Sí, sí, sí. No es porque está ahorita en TV. No es porque lo vimos en TV en TV. Pero... Güey, sí está muy fuerte esto. Sí, está muy fuerte la música. Ahora la vamos a bajar, creemos. ¿O no? ¿O no? ¿No es? Eh, ahí nuestro encargado de música la estaba... Nuestro productor, gracias. Pero... Nuestro productor, ahí sí. Pero no, el tema es que lo que les iba a decir es que la Academia sí es una mierda, efectivamente, como siempre lo fue. Pero ahora resulta que Horacio Villalobos, nuestro amiguito del alma... Es crítico, es experto. Es experto en música. Y además, parece que aparece una foto en la que sale... ¿Con quién crees? ¿Con quién? Con uno de los integrantes concursantes de la Academia. ¡No! Sí, sí. Y entonces este fin de semana tuvo que aclarar que no hay ningún tipo de relación, que simplemente el concursante le pidió en su momento tomarse una foto con él y Bianca Marroquín. Pero Bianca Marroquín no sale en la foto, chicos. Mientras estaban en cuatro paredes. Sí, de estudio de grabación, obviamente. En cuatro, en cuatro, en cuatro paredes. Así es la canción, güey. Y volvemos a lo mismo. Horacito, no pasa nada, decilo. Todo el mundo sabe que la Academia es un fraude, güey. A ver, el primer programa no había espacio para una chica. Porque la chica dijo que tenía un problema de salud y que no podía participar. Corte A. Vámonos a buscar a la suplente. Domingo en la noche, con lluvia. Porque ya está lloviendo en la Ciudad de México todo el tiempo. Llega el camarógrafo. Ya están afuera de la casa de la nueva chica. Ajá. Y la chica, domingo en la noche, entaconada y en vestido. Obvio. Obvio, ¿qué? No hace eso. Yo los domingos en la noche me pongo en mi casa con traje así de... Entaconado. De frac. Chicos, todos esos realities son una basura. Está armado. Bienvenidos al mundo. Los nuevos millennials que creen todavía en eso. Centennials. Y centennials también. Todos. Así que Horacito, decilo. Por si Nacho no lo sabe, Nacho en su casa está en tacones. Y... Por si llega a la academia. Chavo también. Güey, yo no estoy en mi casa. No, pero estás en vestido rojo. Ah, sí, claro. De preferencia. De lente en cueblas y todo, güey. Güey, pues hay que estar preparados. Claro, la moda es la moda. Uno nunca sabe cuándo la fama te va a llegar. Cuando la academia va a tocar tu puerta. Imagínate que llega Horacito. Hola, ya llegué por ti. Güey, es como cuando creíamos que... ¿Cómo se llamaba? Pinman Rider era real. Que Santa era real. Pinman Rider. La voz, digo... ¿Qué? Ningún puto reality es cierto. No, chicos, bienvenidos, bienvenidos. Vaya, cuen... Diría Armando. Las luchas libres no son reales. Exacto. Y yo traté de explicárselo a alguien y no me lo entendió. Y sigue jurando que son reales. ¿Fue es que no te lo entendió? No te quiso creer. No me quiso creer porque sigue creciendo la fantasía de las luchas. Es que sí se dan con la silla. Sí, pero está todo trucado. ¡Ale, con la silla! Es que sí parte en la mesa, sí, pero está trucada la mesa. La mesa viene precortada. Es hacer reimprensado. No, no, o sea, es una mesa, güey. No, pero en muchos casos es hacer reimprensado, que lo haces así con la mano también y se rompe. Ay, pero, güey, ¿qué pasa con esto? Pero, pues, o sea, la academia ha sido un fracaso, güey. Y lo seguirá haciendo. Pero, ¿quién está ahorita? Mira quién baila, ¿no? Ah, mira quién baila es la competencia directa de la academia. Pero, pues, güey, se ha pusido una Prince Royce. Solo por eso hay rating. Pero los concursantes no los conoce nadie. Más allá de Paul Stanley. Que tampoco baila. Es como, mira, querida, encogía a los niños. Mira quién baila. Y a Javier Poza lo resucitaron. Lo sacaron de... Sí, es el conductor. Ah, mira. ¿Quién baila? No, no lo vi, güey. No, eso tampoco. Yo lo leí. Leí los concursantes. Dije, no conozco a nadie. El domingo yo fui a los 40 del musical. ¿Y qué tal? Última función. Muy bonita, muy emotiva. Felicidades a la gente de los 40 del musical. Estuvo muy bien. A Letita nos manda saludos, así con la manito. Aparte estuvo cagado porque la cagaron en una parte y lo subieron a hacer muy bien. ¿Por qué la cagaron? Al final, cuando decían, hermano, toma tu espada láser de regreso. Tómalo con una prueba de... A ver si es cierto esa cosa. Y que el hermano en silla de ruedas dice, mira, la mía se prende. Y se prende la espada. Esta vez reía pilas, güey. ¡No prendió! ¿Y qué hicieron? Se cagaron de risa. Fue muy bonito. Pero gracias a la gente de los 40 del musical por invitarnos. Estuvo muy, muy chido. Felicidades. Y pues que venga pronto más, 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 más teatro de mí. Juan L.B. te estás mandando saludos. ¡Holi! Amigo, hermano, carnal, compadre. Y ahora, volviendo al tema anterior, antes de la academia, me preguntabas qué tal terminó la temporada de microteatro, que era por Dios. No terminó todavía. Eso, chingada madre. Terminamos el domingo 5, en teoría. No, no, no. Es que, hay que decirlo, la gente ha respondido bien al microteatro y pues hay funciones y hay temporadas y... Sí, son una parte de 22 opciones. Entonces, dividido en todos los días, de martes a domingo, opciones muy buenas, Un alma para mi pena, con mi queridísima Andrea Lara, deseos abiertos, obviamente. ¿Con quién? Con Ignacio Dóminis, bueno, Nacho Dóminis, no sé. Un pelagazzo ahí, pseudo-argentino. Sí, sí. Pero también con Carlos Fernández y Fabiola Rodríguez, porque Jimena ya no puede estar ahora, en estos momentos. ¿Por? Calendario. No, y hay muchísimas opciones. Su manager es un mamón, güey. ¿Quién? El manager de Jimena Falcón. Ah, sí, ya sé. Es una mierda. Ya sé, ya sé. Desde el otro día lo vi y casi me agarro a golpes con él. En el espejo. Ah, qué estúpido, chiste. Muy. Pero está en la mano de Dios, la mano de Dios es una obra muy... Marado, marado. Sí, sí, porque imagínate, el partido de México 86, Argentina-Inglaterra, y al árbitro en el entretiempo se le aparece Dios. Y Dios le dice... Nada le podría valer más madre que eso. Y Dios le dice al árbitro turco que Argentina tiene que ganar eso. Pero también porque Dios puso, le gustan las apuestas. Es que Dios es un cabrón. Pero bueno, hay muchísimas opciones para ver ahí el microteatro. Pero no, nada, me podría valer más madre que Dios. Una semana más. En general. Curiosamente, no hay tantas alusiones a Dios. Hay también anti-Dios y hay magia negra también en las obras. Entonces, es muy oscuro y suspenso y tétrico. Y hay también casos de stalkers. ¿A canaí? Sí, sí, sí. Está interesante, todavía tienen tiempo hasta el domingo 5. Tienen miércoles, jueves, sábado, domingo. Miércoles, jueves, dos por uno. Y después hay promoción de tres obras por 215. Una obra por 85. ¡Wow, qué ganga! Y cinco por 350. Y además pueden comer delicioso. Hoy comí ahí, por cierto. Y vayan a ver eso. No mierdas como vaselina, güey. Sí, que aparte vaselina saca su saludo, Jimé Cornejo. No, es que yo lo voy a decir, güey. A ver, primero. ¿Qué fue primero? ¿La película, teatro o qué hubo? La película. Ok, ¿y después? Musical. ¿Y después? El remake de la musical. Ajá. O sea, no es basada en una obra o algo así. No. Ok. Lo diré así. Me caga vaselina. Vomito vaselina. Detesto vaselina. Es lo peor que le pudo pasar a la existencia humana. No, lo peor fue vaselina 2. Bueno, o sea. Sí. Güey, no hay nada más jodido, más machista, misógino, clasista, mierdero, que vaselina. Ojo, no es en contra de la obra. No. Tiene conocidos, tengo conocidos, tiene amigos, yo no. Ajá. O sea, en general en la vida. Correcto. Este bueno es un compañero. Pero conocemos gente que está en la obra de vaselina. Y qué chingón. Sí, bien por eso. Y qué bueno que hay teatro en México. Y qué bueno que también se le está dando la oportunidad a estos que quizá no tienen la talla de otros en otras producciones. Claro. Pero vaselina en general es una mierda. Es una basura. Porque en resumen. Güey, yo fui al autocinema. Coyote, por cierto. Autocinema Coyote. Y cada que voy y veo la película, desde la primera vez y yo en la última vez fui con Ilse porque familia, lo que sea. Ajá. Güey, yo no me canso en decir cuánto odio vaselina. Es un asco. No sé por qué existe. O sea, porque la mujer tiene que transformarse en una hija de puta. La mujer se transforma. Por eso tiene que transformarse en una hija de puta. Para caerle bien al güey que es un patán, que es un imbécil. Que aparte le demuestra a la gente que no tienes que ir a la escuela para ser alguien. Y aún así ser exitoso. Porque aparte es un estereotipo gringo. O sea, alguien con high school puede ser mecánico y le funciona. Y ese es el papel de Dani Zuko. ¿Eh? Me caga. Te demuestra que con ser un pendejo y con ser popular la armas. Y no es cierto. Y no es el papel en México, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia. Solamente funciona en Estados Unidos. Sí. Y es un pendejo porque importa más fumar y el coche que otra cosa que tampoco es cierto. Y así es como otros estamos solos. Que aparte es una película de los 80 ambientada en los 60. Cuando había clichés gringos en los 50. Que no eran así. O sea, todo el tiempo estaba con su mamá de... Vamos por malteadas. Güey. Eso habla de una gente clase mediera alta. Que podía gastar en eso. A mí me gustan las malteadas. A mí también. Las de Roxy son poca madre. Roxy patrocinados. Ay, sí. Roxy. Pero güey, un diner gringo era caro. Es caro. Es una falsa ilusión. Sí. Así no fueron los 50. Uy, yo me acuerdo. Había un diner cerca. Porque aparte, perdón, tú que sabes esto más. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está ambientada la escuela? No es en Nueva York, no es en Los Ángeles. Es en Ohio. Un pedací, ¿no? Una cosa así. Es un puto suburbio en Ohio. Un lugar no turístico. Un lugar que no es Nueva York o Los Ángeles o Miami. O sea, donde su concurso de baile funcionaba porque era a través de la televisión. Hablabas de qué tan pendeja era la gente porque funcionaba la televisión. Vaseline es una mierda. Vomitivo. Y además yo voy a agregar otra cosa que dije en el programa pasado y lo voy a decir ahora. Porque quizá alguien nos esté escuchando, viendo o algo por el estilo. O bañando. ¿Te imaginas? No, ya no voy a decir. Yo si me imaginaría a alguien bañarse escuchando QVP, sería muy cagado. Yo me imaginé a alguien así súper loco, así como entrando en su éxtasis, escuchando QVP. ¿Nos acogiendo? Sí. No. No, no somos para eso. Si no están haciendo, dejen de hacerlo en este instante. O no, siganle acogiendo. O apaguen. Como diría Karol G. Y mi cama suena wiki, wiki, wiki. Algo así. Pero eso es lo que voy a agregar, por si alguien nos ve. Es que Vaseline sacó... Tengo de amigo a uno que está ahí dentro de la producción. Aparte del elenco. Sacó un casting en donde se asocia con Bobo Producciones. Maldito. Futuari Bro Boys. Donde Lemongrass va a participar... No, Lemongrass son los estelares. En un nuevo Vaselina. Vaselina Kids, llamémoslo, porque no tiene nombre. Utiliza Vaselina. Pero, güey, a ver, paréntesis rapidísimo. Yo voy a decir una cosa. ¿Cómo va a ser Vaselina Kids con Lemongrass? ¿Van a estar en el Kindergüey? Bueno, antes lo hacía Julissa cuando Benny era adolescente. Ah, no, Timbiriche. Sí, Timbiriche. No, OV7. OV7. ¿Onda Vaselina? Sí, onda Vaselina. Pero bueno, el tema es que ese casting se sacó hace una semana en la convocatoria, más o menos, una semana, semana y media, y a mí ya me habían informado hace dos meses que iba a salir esa convocatoria, en la cual me dijeron, si conoces a alguien que va a ir, no le digas que vaya, porque ya están todos seleccionados. Entonces las convocatorias son una mierda también de esa casa productora. Es el problema del teatro, güey, o sea, acaban de anunciar el elenco de Holly Dolly. Yo, la verdad, no tengo ni idea qué es ese musical. Es un musical que en Estados Unidos pega mucho. ¿Por qué? Porque es una época de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque allá en estos momentos lo está haciendo Betty Midler, que es como la diosa... Pero Betty Midler tiene como 400 años. Sí, pero lo está haciendo y está generando millones de dólares. Y aquí lo va a hacer Daniela Romo, güey. Y acá Daniela Romo, que de por sí, el musical es muy lento. Daniela Romo, perdón, pero lo va a hacer más lento todavía. Bueno, no creo que más lento que Betty Miller, güey, o sea... No, Betty Midler se mueve más todavía que... O sea, está bien que Daniela Romo tenga como 900 años, pero Betty Miller, güey, tiene 1800. Y después, por la colmo, ponen a Jesús no canto nada, Ochoa, que no canta nada, perdón. Después se presenta en la sociedad de autores y compositores, güey. Y le quedó bien el papel en Los Locosados, porque Homero sí le queda, pero no canta. ¿Es musical? Sí, obvio. Musical clásico, aparte. Ah, ¿hay un clásico y no clásico? Sí, sí. Tal contemporáneo que es de los 90 para acá. ¿Cuál es la diferencia? Por eso la música es así, medio de hueva, perdón, pero es de hueva. Perdón si alguien me está viendo. Güey, perdón, es mi problema con los musicales. Todos los musicales tienen la misma puta música. Y tú a veces... Me cagan, güey, son de hueva. Perdón, sé que te encantan. Es opinión personal. Perdón, gente que le gustan los musicales. Me cagan, son de hueva. No aportan nada al mundo. La temporada que sigue en Microteatro México es por musical. Puta madre, no me ayudes, güey. Temporada número 34. No me ayudes, güey. Pero qué cosas, en fin. Así es como el teatro y las artes están de la chingada, porque siempre es todo lo mismo. Y porque aparte son obras malas, son obras mal ambientadas, son obras que... Por ejemplo, Rock of Ages, que ni en Las Vegas funciona. Ah, no, en Las Vegas sí funcionó. Ve, porque es para turistas. Chupu y había muchos... No, había muchos gringos. Ve, por ejemplo, lo decíamos el sencillo. En Las Vegas había muchos gringos pedos aparte. Los 40 musicales como Rock of Ages. Un musical basado en canciones populares para que la gente diga, Ah, yo la conozco. Y la cantes. La historia es simple, es banal, es básica. Es copiada. Él quiere con ella, ella quiere con él, pero tiene algo en medio que no lo impide. Pasan varias cosas. Aparte, el clásico. Ella se va a casar con él, él es gay. Uy, sale como una puta loca cantando Gloria Trevi. Todo eso ya se vio. Pero funciona. No, a los 40 no le funciona. Güey, 153 obras. Vacías. Claro que no, estaban llenas. Bueno, había gente. Fuimos gratis, ok, ya. Pero el punto es, son obras, digamosle, de fórmula. Que funcionan. Que ponen canciones populares y comunes para que la gente las cante. Está bien. Pero, güey, hay tanto teatro mierdero. Que no funciona en México. No voy a decir Vaselina, porque Vaselina va a funcionar. Aquí en 80 años, porque es una basura, pero funciona. Sí, porque son canciones conocidas, pegajosas, etc. O sea, pero la historia es una basura. Ahora, Holy Dolly. Ahora, yo soy un neófito de los musicales. Yo siempre he dicho. Hello, Dolly. Si un, esa madre. Si un musical, a mí me gusta, es bueno. Porque yo soy un imbécil. O sea, la prensa especializada en teatro musical, que alaba ciertas obras, es porque están mal. No porque el musical sea malo. Perdón, la prensa no significa Horacio Villalobos. Que el musical sea alabado por prensa especializada no quiere decir que sea bueno. Bueno, cuando gente estúpida y pendeja como yo, que no conocemos y que no sabemos de musicales, como aquí el maestro. Esto va a decir. Le gusta un musical o una obra de teatro en general. Es buena. Porque le llega al público objetivo indirecto del teatro, que es gente que no sabemos de teatro. Gente que no consumimos teatro. ¿Por qué? Porque así la gente se interesa o nos interesamos en el teatro y empezamos a consumirlo. Es la idea. Es lo que pasa con el cine. Si una película de arte medianamente comercial funciona en público y en taquilla, la gente se empieza a interesar en otro tipo de audiencia, digo, en otro tipo de proyecciones. Así debería de funcionar. Si solamente es lo comercial, te estás yendo a lo fácil, a lo pendejo, a lo básico, a lo banal. Entonces, los 40 el musical, por eso te dije, no es mala obra. Porque le interesó a un imbécil como a mí. A lo mejor a la prensa especializada como tú no. Porque saben que no funciona. Pero a un imbécil como yo le funciona. ¿Cómo se llama? ¿Con quién se queda el perro? Cuidado con el perro. No sé, la de Reyes González. Ámame como quieras. Como quieras perro, ámame. Funcionaba. Era pendeja, era sosa, pero funcionaba. Oye, y tendrían a Sherlyn. Pero funcionaba. Ahora, Rock of Ages funcionó en su momento. Bien o mal, funcionó para el público neófito pendejo. Y a Gerardo Quiroz no le funcionó. Y hay obras muy pendejas que la gente especializada las alaba. Pero los que somos estúpidos y que no conocemos de teatro, se nos hacen una mierda. Un ejemplo va a ser Holly Dolly. Hello Dolly. Whatever the fuck, I don't give a shit Dolly. ¿Por qué? Porque es una obra de teatro no hecha para el público. Está hecha para el público teatrero. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser barata, tiene que ser más sosa, tiene que tener un crecimiento progresivo. Los Miserables no ha funcionado por lo mismo. Ninguna de Ocesa va a funcionar y Hello Dolly es de Ocesa. El Rey León funcionó. Sí, pero fue lo último que funcionó. Wicked funcionó porque fue la primera que rompió el esquema. Los Miserables a la fecha tienen Seed Fillers. Seed Fillers, para los que no saben, es gente que se les da el boleto, se los invita. En Estados Unidos funciona de la siguiente forma. No tanto en teatro, pero sí en eventos, en eventos, premiaciones, eventos culturales, etc. Hay organizaciones que siempre respaldan todo esto. No necesariamente van a estos eventos. Pero cuando ven que no tienen una venta buena, ofrecen los boletos a organizaciones, instituciones, etc. Para que cenen los asientos. Por eso Seed Fillers, cenadores de asientos. Más o menos como en la entrega de los Oscars, cuando alguien se para al baño y va una persona y se sienta en el lugar para que no se vea vacío. Acá no sé exactamente cómo funciona, pero Los Miserables ya lo está aplicando. Y Vaselina también. Y por ejemplo, el Rey León, por ejemplo... Los Miserables tiene descuentos de 60%. El Rey León funcionó porque era una obra basada en una película muy exitosa. Es un gran putazo en Broadway, que sigue siendo un putazo en Broadway. Y que la gente conoce. Que es agradable para ellos ir a saber, aunque te cause conflicto de la traducción, como me pasó a mí. Es el ciclo vital. Te puta. Los derechos, lo que quieras. Pero si la obra está bien hecha, lo último que te acuerdas es el ciclo vital. Wicked funcionó porque hizo un par de aguas en el teatro. Es la primera vez que trae una obra así de grande, de manera constante. Funciona... A mí, por ejemplo, Dana Paola me cayó la boca. Porque lo hizo muy bien. Porque no es el estricto cliché musical donde... Hablan de la verga. Suenan del culo. Es muy nasal. Es muy agudo. No me gusta. Es cansado al oído. ¿Qué de la verga? Ahora, luego, ¿qué pasa, por ejemplo, en formatos cortos? Hay obras muy malas. Teatro en corto. Art house. Hay obras malas también. No, porque nunca se montó un musical. Microteatro han tenido obras malas. Y luego quieren rellenar con star talents que solamente fomentan a make fucking people stupid famous. Eso no pasa en microteatro. No, porque si hay gente famosa que está en microteatro y que aprovecha eso para ser famoso. No, pero unos famosos como teatro en corto. Güey chiqui. Que estuvo en Ya Párate y que es amigo de Facundo y que estuvo en Lucky Ladies. Pero teatro en corto tiene todo el tiempo... Es más, teatro en corto tiene la obligación de pedirte que tengas por lo menos un famoso. Lo cual está de la verga, porque aparte de ser famoso es muy relativo. Y aparte porque no venden un carajo. Le funcionó en la primera temporada, nada más. Ahora remonto el esquema a la pregunta del experto. ¿Qué tiene que pasar en el teatro comercial, grande, mainstream, si quieres? Para que la gente se interese en el teatro y que no haya mierda que solamente es de nicho. O sea, Avengers. Ajá. Es de las películas más taquilleras en la historia en México. Y no son en México, en el mundo. En México fueron mil ciento cuarenta millones de pesos. Ajá. Cuando la película mexicana más exitosa en el 2018 tuvo ciento cincuenta millones de pesos. Apenas y es casi el diez por ciento. ¿Qué tiene que pasar en el teatro en México para que la gente que somos... Ojo, yo he reconocido que soy estúpido. Yo no conozco el teatro. No me gusta el teatro porque soy estúpido. Soy inculto. ¿Qué tiene que pasar para que haya gente en el teatro? Que haya obras de calidad para que la gente se interese en el teatro. Primero. ¿Te das cuenta del pretexto para yo sonar, verdad? Sí. Que por cierto está buenísima la chica. Armando, no sabes de lo que te estás perdiendo. Oye, salió deliciosa. Fue un poco más. Sí, y el quesito bien derretido aparte. Y el pan tostado. ¿Qué tiene que pasar? Hay obras de calidad. Lo malo es que no hay la suficiente promoción. Nos falta también... Güey, están en dos por uno todos los jueves. Suficiente promoción que podamos acceder nosotros, productores independientes, directores independientes, a promoverlas en cuanto a dinero en espacios. Ok. Falta una cultura teatral que se ha intentado modificarla. No es algo que pase de la noche a la mañana, lógicamente. Más o menos sería... Estamos hablando de dos años para generar una cultura. No podemos... O sea, si lo comparamos con España, con Argentina o con Estados Unidos, allá están abiertos básicamente todos los días de la semana. En Estados Unidos hay funciones de lunes a domingo. En Broadway, precisamente. Y en Off-Broadway. Y en Off-Broadway. Y en Off-Broadway. Y en Off-Broadway. Siempre vas a encontrar... Quizá no encontrás el fantasma de la ópera. Creo que el fantasma de la ópera, por ejemplo, no están los miércoles. Cuando generalmente el día que no dan funciones son los lunes. Pero el fantasma de la ópera sí da los lunes. Y así se van alternando. Y siempre hay una opción teatrera. En Argentina están de martes a domingo. Descansan los lunes. Nosotros recién en microteatro, esta temporada, se empleó lo de martes a domingo. Obviamente no podemos esperar que los martes va a ir 200 personas, como... Como puede ir un jueves o un sábado. Porque están conectados con el QVP Radio. Y porque, claro. Y porque además es algo que recién se está abriendo. Se va su tiempo. La idea es probarlo de acá a diciembre. Pero falta también ese interés, esa cultura, por ir al teatro. Quizá porque algunas personas vieron cosas que no les gustó. Quizá porque se ofendieron y dijeron el teatro es una mierda. Porque vieron algo que no les gustó. Pero estamos hablando que 67% de los mexicanos nunca ha ido a un teatro. Entonces ahí te das cuenta que sí falta ese impulso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo en lo personal estoy tratando de poner mi granito de arena porque estamos hablando que hay muchísimo talento en México. Y como bien decíamos hace un rato, falta esa promoción también de los talentos. La gente no quiere apostar por los nuevos talentos y siempre busca ahora a los influencers que no actúan. Son raros los captores. Ajá. No, y lo voy a decir así. Ahora en el final de los 40 del musical estuvo como el protagónico Joaquín, Lucha Duarte. Ajá. Estuvo en Ridículos, Nessis, Influencer. No sé de dónde salió ese güey. Sé que estuvo en Ridículos, pero no sé cómo salió. Bueno, Ridículos. Sí. Pero voy a ser honesto. Me gustó el papel. Creo que hay cierto tipo de influencers que funcionan en un cierto papel. Caso, por ejemplo, yéndonos al cine, lo que hizo Chumel Torres con la de debía secretar las mascotas. Ajá. Sí, sería Influencer y todo. Pero el papel que le dieron funcionaba. Era un papel pequeño, pero que valía la pena. Lucha, por ejemplo, me sorprendió mucho la voz que tenía cuando cantaba. Tenía un buen vibrato, tenía muy buena afinación. Lo hacía bien. Es un güey entrenado, que es Influencer y lo que quieras, pero que de todos modos lo sabe hacer. Dana Paola. Pero a fin de cuentas estamos... Dana fue un gran papel en Wicked. Pero a fin de cuentas estamos hablando de influencers, pero que están preparados. Exacto. Son los menos, claro. Pero los existen. Porque también mucho nos cerramos a... Claro, es que como está... Roger González va a ser un putazo. Y no siempre. Roger lo hizo bien. Porque está preparado. Pero muchas veces rellenan por rellenar a lo pendejo. Y no debe de ser así. Y eso en cualquier medio. Y la cantidad de gente que estudia realmente una carrera de actuación, llámese licenciatura, un chingo de cursos, una maestría... Ahora, ¿qué pasa con los que son fans y quieren hacer eso? Es decir, el 90% de Arte Estudio, por ejemplo. Que quieren dedicarse... Bueno, de Arte Estudio la verdad están saliendo básicamente por generación tres, como mucho, que la pueden hacer en grande, entre comillas. Como bien decía, yo creo que cada quien tiene que encontrar su modo. Y que de esos que salen no van a pasar de ser relleno. No, y... O sea, de 40 que salgan de toda la historia de mi teatro. A Jiménez Cornejo le costó un chingo estar en un papel ahora de los principales de Vaselina. Y no es el... O sea, y no es protagónica. No está un hombre en Marquesinas. ¿Por qué jala el Star Talent? No. Sí. Porque no jala el Star... O sea, el México por todos... De todos modos no es un Star Talent. Ah, no. O sea... O sea... Estoy pensando... O sea, Rock of Ages, Dulce María era la protagonista y no jaló el Star Talent. Dime, Shrek el Musical, quién era el Star Talent. Ah, mira, está en una parquesina. Tú dime, ¿quién es Jiménez Cornejo? Pero bueno, de algún modo te tenés que ir colocando. Claro, totalmente de acuerdo. Pero... Y alguien se fijó en ella para el papel. No, a lo mejor no se fijaron en ella. Dio el ancho al papel que también es muy válido. Sí. Ahí está por ejemplo Jacobo. Estamos hablando que le están dando lo que dijimos hace un rato, oportunidades a los que quizás se chingaron mucho haciendo nada. Ahí estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Y quizás lo que hay que hacer y lo que yo iba a decir antes es que cada quien aporte su granito de alguna forma porque obviamente no se puede acabar de la noche a la mañana con esta tendencia de contratar influencers a través de las grandes compañías. pero innovar, buscar alternativas, promoverse de maneras accesibles. Por ejemplo, ahora estoy con otra persona teniendo la posibilidad de vender obras de teatro a escuelas. Que eso en primer lugar es una manera de tener un ingreso. Pero es un primer filtro muy peligroso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria me llevaban a musicales decentes, bien montados. Así sea en el pinche teatro Juan Pérez. Ajá. Bien montadas. A mí, por ejemplo, personalmente, la voz del teatro musical tan nasal me vomitaba. Hay que volverlo accesible. Regreso al punto de creo que es el gran éxito de Dana Paola. No era Irida Menzel. No era una voz nasal, castrante, pedante. Era una voz natural. Tenía graves en la ecualización. Funcionaba. Era agradable al oído. ¿Cómo educas a la gente para ir al teatro? Porque también vienes a otro lado. Haz escuelas todo lo que quieras. Va. Dile al papá que lleve al niño a ver teatro. Pero por eso entonces tenés que, por ejemplo, lo de las escuelas es una manera de irse aproximando a... Me pendejo. No podemos hacer dos cosas a la vez. No, tú porque eres un estúpido. Pero es una manera de irse aproximando al teatro que quizá algunos no conocen. Claro, pero... Está bien como el mismo formato de 15 minutos. ¿Cómo acercas a un niño que le interesa el teatro musical pero no va a ir porque no le sabe explicar a su papá que quiere ir a ver el teatro? O Los Miserables que el boleto más barato cuesta 700 pesos. Pero si hay 60% de descuento porque no lo suena. No es affordable, eso no es costeable. ¿Cómo le dice a un niño ve a ver Los Miserables que se supone que es lo más grande que hay en México o Vaselina que cuesta 400 pesos? Habla de una familia que el gasto mínimo para ir al teatro son 1.200 pesos solamente de boletos. Pero ahí entonces es cuando tenés que voltear a ver a todas las otras producciones que no son comerciales que hay muy buenas producciones por ejemplo en un foro Shakespeare en una sala Javier Vicerrupia. Pero el problema es que luego hay cosas muy mier... Me tocó en el Shakespeare hay cosas que dices verga, ¿qué es esto? O sea, teatro experimental. Pero entonces leer un poco las críticas no viene mal. En El Granero también están a 30 pesos hay otras del auditorio no juegas. Eso sí. Entonces la idea entonces si no puedes costear lo alto no significa que vas a ver una mierda necesariamente porque también puedes ver una producción gigante que es una mierda. Claro. Y también puedes ver... Como Los Miserables. También puedes ver una obra de teatro o un musical en menor escala que puede ser muy buena. ¿Cómo le llegas a la gente? Hoy. Primero se tienen que abrir espacios más espacios. No, güey. A los independientes. Si la gente no está yendo al teatro hoy ¿cómo van a ir a más espacios? Van a ser más espacios vacíos. Si los de hoy están vacíos ¿cómo quieres abrir más? ¿Cómo atacas a los que están ahorita al aire? Bueno, en público en cartelera como quieras caraja madre decirle. ¿Cómo activas los que están hoy? O sea, es lo que pasa por ejemplo en cualquier medio. No es hacer más medios. Es como potencias el público de uno solo. Con descuentos. Los descuentos pegan. Ok. ¿Y cómo lo haces cuando por más descuentos que hayas son una mierda? No. Pero depende qué. O sea, esa es la verdad. ¿Por qué está vacío el teatro? Porque el público no sabe a qué va. Hoy por hoy también está vacío porque no tienen dinero. Güey, pero la gente va al cine. El cine a veces les resulta más barato que el teatro. Güey, el boleto más caro del cine te puede costar 150 pesos. No es ni remotamente lo que te puede costar tres horas del microteatro. Es la mitad. O sea, sé, pero la gente no sabe verlo y no sabe ver algo de esa manera. Yo preferiría ver Avengers que ver tres horas de micro. Shoot me wrong. Yo no, pero porque tengo la cultura teatral. Exacto. Háblale a la gente que no tiene cultura teatral. Yo no tengo cultura teatral. O sea, sí. Pero ¿sabes qué? Eso no es un problema tanto de la gente. Yo prefiero ver Avengers en un matiné por 60 pesos que ir a una obra de teatro en corto. Ah, no, eso también. Shoot me wrong. Eso también. Si de teatro en corto, por supuesto. Prefiero ver cualquier película de cine mexicano en el cine más barato y jodido que una obra de microteatro. ¿Por qué? Vaya. ¿Por qué? Físicamente. Prefiero estar en Forum Buenavista paseando por centros comerciales y entrando a Cinemex con mi tarjeta 2x1 si quieres que yendo a microteatro que está cruzando la calle. ¿Por qué? Porque no sabes que hay IPA. Me ganaste. Por cierto, hay IPA. Gracias. Se acabó el programa. No, no, no hay IPA. Está la mejor pincha IPA del mundo. Lagunitas Beer, Chicago, Petaluma, and the world. Pero también el problema no es tanto que la gente no tenga la cultura de ir al teatro. Es que no se nos enseñó una cultura teatral. Bueno, a mí sí, afortunadamente. Porque tengo también de familia de medio artistas. Y te voy a ser honesto, a mí se me enseñó muchísimo. Pero somos contados. Y aún así me costó mucho, me cuesta ir al teatro. Pero somos contados los que se les inculcó eso, independientemente a qué vayas o no vayas. Alguien normal, público, pópulo, no va a ir a una obra cualquiera en el Shakespeare a ver qué hay cuando puede pagar ese boleto en ver cualquier cosa. O echarse unas chelas. La misma política nunca apoyó suficientemente a las artes. Y hablo de política, no hablo de partido. Pero ¿por qué siempre meternos con el puto gobierno? El gobierno es una mierda y lo ha sido y lo será. ¿Cómo le llegas a la gente? Explícale a alguien que no sabe de teatro por qué tiene que ir al teatro. Y tienes dos minutos. Porque el teatro es como el cine 4D, pero mejor. Claro que no. Claro que sí. ¿Tienes actores terespecinos cuando tienes a Robert Downey Jr.? No. ¿Pero lo ves? ¿Lo sentiste? ¿Puedes sacar la foto con él? ¿Puedes hablar con él? Lo sientes, lo vives. Él es Iron Man. El teatro es... Tienes a Tom Holland que es un gran Spider-Man. El teatro es cultura en primer lugar. El teatro es una manera de entretenimiento. Sí. El teatro es una manera de abrir el diálogo en sociedad. El teatro es una manera de informarse. El teatro es una manera de renovarse. El teatro es caro, es intrascendente. No es caro. Es caro. Jueves, 30 pesos atrás del auditorio. ¿Por qué no me sé eso? Ahí están todas las redes. ¿Por qué la gente dentro del teatro es tan mierda que dice solo apoyo a mis amigos? Invítenme cortesía. Yo no pago teatro. Es contado a la gente como Natalia Sosa que paga una obra a la que la invitan. El teatro solamente apoya al teatro siempre y cuando sean sus amigos. Dime cuánta gente de Los Miserables va a tu obra. No los invité, la verdad, tampoco. Exacto. No tendrían que invitarlos. Ah, no. Dime cuánta gente de Vaselina va a teatro en corto. Solamente si están sus amigos. No va nadie. De Vaselina sí han ido cinco a ver obras que no eran precisamente las mías. O sea, fueron a ver las mías y otras. ¿Por qué son sus amigos? No, no había amigos en las otras. Ok. ¿Por qué no se sigue apoyando eso? Dejamos el debate al aire y ahora no es que yo no tenga cultura del teatro, güey. Yo sé de teatro. Yo he ido a teatro. Ajá. Me gusta el teatro. Algo le falta al teatro para hacer otra cosa. Pero caro no es. Caro sí es. No es. Güey. ¿30 pesos? Una obra de una hora y media de dos horas. Una obra tres pesina. No, no es tres pesina. La gente quiere un Wicked por 30 pesos. La gente quiere un Wicked por 30 pesos entonces está muy mal. No, porque Avengers te lo da. Pero es una película. Porque Godzilla te lo da. Estás hablando que en un musical como Wicked hay que pagarle... no hay cultura. Tenemos que empezar a tener obras de la infraestructura de Wicked. No vas a poder tener nunca una infraestructura de Wicked por 30 pesos. está condenado a la mierda. Bueno, entonces estará tirado a la mierda y que vas a la gente que tenga que ir. Así de fácil. Si la gente no quiere cultura que no la tengan. Pero que los que sí la tengan que basar. La gente quiere producción de primer mundo a precios de tercer mundo. ¿Quieres un servicio increíble cuando te cobran 30 pesos? No, quiero que te vayas despidiendo. No quiero. Sí, sí quiero un servicio increíble que pague 5 pesos. ¿Y querés que te sirvan caviar por 30 pesos? Mínimo. No te lo van a hacer en ningún lado. Entonces no voy al teatro. Y así no vas a... Así de fácil. Y así como yo piense el 80% de la población en México. Porque estar mal entonces en cuanto a cultura. Cuando la mayoría está mal, ¿quién está mal? No, ahí es un error. Eso es un pensamiento muy estúpido. Lo más que no es que ustedes no lo van a saber porque a este güey vamos a seguir hablando fuera del aire. Así que... Y simplemente porque no puedes tener una infraestructura de Wicked cuando hay que pagarle aproximadamente a 120 personas y dar un boleto en 30 pesos. Ignacio Dominis arroba Nacho Dominis ignaciodominis.com Microteatro Roble número 3 Colonia Santa María de la Riviera a media cuadra de G1 y Buena Vista en Metro Metro Boom vayan última semana en teoría y sigue la temporada por musical. Y ojo, nada de lo que estamos diciendo aquí quiere decir que sea lo que opinemos. Intentamos poner los puntos más catastróficos del... tema. Insisto, me gusta el teatro. Me gustaría... me da coraje que no me guste más el teatro. una vez hice teatro, güey. ¿Romeo Julieta, puto? Era Julieta. Ay, no, era el suplente de un extra, güey. Me encanta el teatro. Es la forma de vivir en carne viva. Una actuación. Pero solamente depende de ustedes, público conocedor, que lleven a la gente al teatro. Sí, es caro. Sí, cuesta trabajo. Sí puedes decir, puta, qué chingados vengo a ver. Pero si no empezamos a fomentar eso, nunca vamos a tener calidad en cualquier medio. Salvador Chávez, arroba chavo xhab chica. Oh, recuerden que únicamente esta semana nos vamos. La cuacha se queda de 6 a 9 de la noche, solamente de lunes a viernes y a partir del lunes 6 de agosto. Estamos desde las 6 de la mañana en vivo en Yaparate. A través de los 40 101.7 Ciudad de México respectivos, repetidos, la cual es los 40.com.mx y su aplicación en todos los dispositivos móviles por si no tienen acceso a su radio FM. TuneIn Radio pueden ponerse en 1.7 Pero nos vamos a partir del lunes 6 de agosto. Facundo, Bazooka Joe, Iñaki Álvarez, Niño con Barba y Alexita Garza producidos por su humilde servidor a las 6 de la mañana. Yaparate, nueva temporada, así que no se lo pierdan porque neta está quedando de poca madre y va a estar bien chingón. Y tal vez hay otro episodio esta semana. Güey, no va a pasar. Sí va a pasar. No va a pasar. Sí va a pasar. Voy a ir a tapezcabo a hacer un episodio desde ahí. No va a pasar. Las redes sociales son facebook.com diagonal QIP Radio, twitter, arroba QIP Radio, YouTube QIP Radio, Instagram QIP Radio, todos escriben QEP, ¿qué está pasando? Gracias a Frankfurt. Armando, síguete rascando los huevos, me vale madre. Y empiezan a seguirnos en Instagram. Hay que buscar Instagram. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Este fue el episodio número 170. Muy bueno, muy polémico, agradezco la polémica, agradezco el debate. Esto es este pino. Ahí picas. Ahí eres un pendejo, gracias, vaya. Me partiste la madre con eso.